Oigo tu voz y sale el sol Me hace latir el corazón Quiero sentir tu suave piel Las dueñas sos de mi querer Buscándote anda mi amor Tuyo ha de ser sin condición Cuando te vi preso quedé De tus ojitos color de piel En mi soñar busco tu piel Tuyo mi amor siempre ha de ser Sueño atrapar tu corazón Para enfregarte todo mi amor Bella mujer, flor de jazmín Con tu mirar yo soy feliz Eres la luz de este cantor Musa y sentir de esta canción Cuando te vi preso quedé De tus ojitos color de piel